Andinero Me vi pena, la que era mi dicha, ya es la dicha ajena No soy ni seré el primero, que por ser sincero lloro y desespero Que por entregarme entero, alguien traicionero se burló de mí No soy ni seré el primero, que por ser sincero lloro y desespero Andinero, Andinero, mire como lloro por un amor ingrato Tengo el alma rota, rota y para hogar mi pena sírvame otra copa No soy ni seré el primero, que por ser sincero lloro y desespero Que por entregarme entero, alguien traicionero se burló de mí No soy ni seré el primero, que por ser sincero lloro No soy ni seré el primero, que por ser sincero lloro y desespero No soy ni seré el primero, que por ser sincero lloro y desespero